No sé si debo cumplir con eso o no debo cumplir o si él lo aplica igual. Te llegó, te debe haber llegado un correo después de que reservaste como los 15 minutos de unos videos que tenías que ver para emprender. ¿Los vistes? No, no lo me dije. Desde ahí estás mal, porque hay que revisar sus correos, ¿va? Y tienes que ver esos videos para que esta reunión fuera más lucrativa para ti. Tienes que ver esos videos. Mira, básicamente a la aduana no le importa si tu importación es personal o fin comercial. Como es una compra internacional, no nacional, ya le estás comprando a un país, China, y lo quieres importar a México, te debes de sujetar a las regulaciones que marca la ley de aduanes y la ley de comercio exterior. ¿Qué? Contar con tu padrón activo de importadores, contar con un agente anal de confianza en caso de que la paquetería no te quiera ayudar, y contar con tus fracciones arancelarias de tus productos. ¿Ya tienes esas tres cosas? Eh, la fracción no. No, no, no. Dije uno, dos, tres. No, todavía es el tres. Ah, sí, sí tengo el padrón y no tengo, agente anal le he estado importando con el DHL. Ok, en este caso el agente anal es opcional porque, ¿cómo te diré? Si en algún momento DHL no te quiere ayudar, porque luego hay gente que me dice, es que ¿dónde le hablo a la aduana para decir que DHL no me quiere ayudar? Si DHL no te quiere despachar, ni la aduana lo va a obligar. Y si un agente anal externo no quiere trabajar contigo, nadie lo va a obligar. Por eso es mi punto. Cuando DHL no te quiere ayudar, es que tenga un agente anal de confianza. Cuando digo de confianza, es que te quiera ayudar. Porque si tú vas con un agente anal y dices, oye, despáchame, él te va a decir, yo ni te conozco, no te voy a despachar, Miguel. Y te va a mandar a la chingada, ¿eh? Y la fracción arancelaria, entonces ahora sí, no tienes las fracciones arancelarias, dices. No. Sí, ¿sabes por qué es importante lo de la fracción arancelaria? Porque es el punto medular de las importaciones. Sí, bueno, hay más o menos, pues. Aunque no aplica igual a las mismas requisitos para uno que para otro, ¿no? Para una fracción que para otra, no sé. Bueno, de entrada te pregunté algo, ¿era sí o no? Ah, pues más o menos, más o menos sí. ¿Es sí o no? Sí, creo. Entonces, explícame, a ver. Si ya sabes, no sé para qué si no me hable. Es que, güey, ojo, aquí no es tema de vida, es tema de legislación aduanera. O sabes o no sabes, güey. Ok. Entonces, vamos a pensar que no sabes. Mira, tienes la noción, no te voy a mentir, eso es bueno. Pero no quiero que tengas la noción, quiero que tengas la certeza de que tú consideres por qué es importante la fracción arancelaria. Mira, la fracción arancelaria te va a marcar qué impuestos va a pagar tu producto para ser importado, qué permiso de etiquetado debe de cumplir tu producto para ser importado, qué permisos especiales de certificación debe de cumplir tu producto para ser importado. Y sí, varía de fracción en fracción, pero lo importante es que debes de conocer que te marca los impuestos a pagar y los permisos a cumplir para importarlos. Eso es lo importante de la fracción. ¿Qué quiere decir esto? Tú te has hecho una máquina. Si no tienes la fracción, no sabes si debes de cumplir con un permiso. Si tú la compras, la mandas por DHL, llega al aeropuerto, ¿dónde estás tú? Guadalajara. Llega al aeropuerto de Guadalajara y te dice DHL. ¿Qué crees, Miguel? Te quiero un etiquetado, no viene etiquetado, no pasa nada, te lo cobro, son 500 pesos, te pongo una etiqueta, pero requieres un certificado NICE o ANSE 0103, que es una norma de certificación, no de etiquetado. ¿La tienes? No, ni sé qué sea eso, DHL. Pues yo te puedo importar, al menos que lo tengas. Y si no lo tienes, vete con un agente o ANAL a que te ayude, te dice. Y tú dices, ah, tú no quieres, el agente o ANAL me ayuda. El agente o ANAL te va a decir, yo también quiero el certificado, güey. ¿No lo tienes? Trámítalo. Y depende del certificado, te puede tardar de 15 a 30 días, si te lo dan, si cumples con los requisitos para el certificado. Por eso es importante, Miguel, que consideren lo de la fracción arancelaria. Digo, si tú cumples los tres puntos de tener tu padrón activo, que tú ya lo tienes, tener una agente de confianza por si la paquetería no te quiere ayudar y previamente tener las fracciones, nunca debes tener ningún problema para importar ningún producto. Y para saber la fracción, ¿cómo...? Esa es buena pregunta. Esa sí es buena pregunta, ¿sale? Mira, la fracción arancelaria, para mi criterio, te lo debe determinar la persona que te ayuda con el despacho o ANAL. En este caso, si vas a despachar con DHL, DHL tendría que ayudarte con la fracción arancelaria. Lamentablemente, no creo que las paqueterías, ni FedEx, ni DHL, ni UPS, antes de la compra o antes de la importación, te den la fracción. Si lo logras, si hablas con DHL, tienes buen contacto con DHL, con tu ejecutivo, y le dices, oye, quiero traer esta máquina, dame la fracción. Y si te la da, qué chingón. Yo no creo que lo logres, te van a mandar a la chingada, te van a decir, ya que llegue el producto, Miguel, a la aduana de Guadalajara, te digo. Pero ya que llegue la aduana de Guadalajara, pues, ¿cómo? ¿Te das de acuerdo que ahí ya valió madre? Entonces, te digo, yo no quiero hablar mal de las paqueterías, pero no creo que lo logres. Hay gente que me dice, yo sí lo logré. Ah, qué chingón, te felicito. Pero es uno de 90. Entonces, si lo logras, órale. Ahora, oye, chava, pero entonces si la paquetería no me va a ayudar, ¿cómo le hago? Ah, ahí entra el agente aduanal de confianza. Porque, ojo, la fracción te la puede dar tu agente aduanal de confianza en caso de que la paquetería no quiera, o te la puede dar alguien que te vende el servicio de fracción arancelaria, que también hay empresas que solo venden el servicio de fracción arancelaria. ¿Cuál es la diferencia de que te dé la fracción tu agente aduanal de confianza externa a una empresa que solo se dedica a fracciones? La diferencia es que el agente aduanal externo te la da. Despáchalo con DHL. Si no quieres DHL, te vienes conmigo y yo te lo despacho en esa fracción que yo te determiné. ¿Cuál es el problema de la empresa que solo te da la fracción? Te vende la fracción, vas con DHL, DHL dice, no es esta fracción, no es la 1, es la 2. En la 2 te hay permiso, en la 1 no. Yo no te puedo despachar. Te vienes conmigo como agencia aduanal, te digo, es que yo te determiné esa fracción. Vete a que te despache la persona que te lo determinó. Te vas con el güey que te vendió la fracción y te dice, no, yo solo te vendo fracciones. No te hago despachos. Entonces dices tú, pues es güey, pues me estás diciendo que haga esto, pero tú no me lo balas. No, es que DHL está pendejo, dile que te debe de hacer eso. Y quieres tu agente aduanal. No, pues Salvador García, también está pendejo. Dile que te despache aquí. Y yo le digo a esta persona, yo estoy pendejo, te lo confirmo. Pero ¿por qué tú no le despachas mejor, güey? No, es que yo no tengo agencia aduanal. Entonces, cállate el hocico. No digas que lo haga yo. ¿Por qué? Porque la paquetería y la agencia aduanal, la paquetería no es tu agente aduanal, es paquetería. Ellos tienen a su vez a su agente aduanal, pero tú no eres cliente de su agente aduanal, eres cliente de DHL. Y el agente aduanal externo, solo quitas paquetería y ya estás con el agente aduanal directo, digamos. Pero los dos, paquetería y agencia aduanal, trabajamos con concesiones, con una patente, con una autorización. Si yo paso una fracción anancelaria incorrecta, en algún punto me pueden cancelar o suspender mi permiso, mi concesión, mi patente. Entonces, si yo veo que un producto va en la 01, que requiere permisos, y tú dices que va en la 02, que no requiere nada, pues no te voy a ayudar. Porque puedo perder mi concesión o mi patente, o la paquetería puede perder su concesión o autorización para hacer importaciones por paquetería, por ejemplo. Entonces, si te vas con una persona que solo te vende la fracción, que es muy respetable, le digo, sí, güey, para ti es fácil decir, haz esto, pero aválalo, güey. Es como cuando un güey te dice, la clásica, güey, el abogado clásico mamón, no pagues cuota, no pagues la caseta, bríncatela. Llega el federal y te multan y te esposan, te llevan a la cárcel y le dices al abogado, güey, no, qué pedo, no, que no, no te preocupes, yo te saco. Nomás dame 50 mil pesos. Ah, culero, pues lo que tú querías era que me atoraran para cobrarme, güey. Es lo mismo, ¿eh? Es un ejemplo muy pendejo, pero es lo mismo. Yo soy abogado y nunca me he pasado una caseta, siempre las he pagado. ¿Por qué? Porque no quiero que al rato llegue el pinche la guarda nacional y me espose, me arreza como puerco y me suba a una patrulla, güey, la neta. Entonces, ¿te queda clara esa parte? Y entonces, bueno, en caso de que la fracción que necesitara yo necesitara algún certificado, ¿qué aplica ahí o...? Ya estás llorando antes de que te peguen. De entrada, o sea, de entrada. Porque no puedo ser pesimista y decirte, es más, tu producto, sí vi que me lo mandaste el texto por la reservación. Ahora, ojo, para que un agente banal o una persona que te dé fracción, te determine la fracción, desde mi punto de vista, tú tienes que mandarnos tres cosas. La primera, fotos del producto como te lo venden, como lo empacan y como te lo envían. Segundo, fotos de un link, por ejemplo, Alibaba, Mercado Libre, Amazon, donde lo comercializas. A veces, como tú lo comercializas, o sea, como lo compras, cambia el empaque, cambia presentación. Entonces, sí me puede afectar la fracción ancillaria. En las fotos veo cosas que no veo en el link y en el link veo cosas que no veo en las fotos. A veces, pues, son dos. ¿Estás de acuerdo que en el link tú pones el producto lo más bonito que se ve? Pero en las fotos de cómo te lo venden y cómo te lo empacan, pues, viene bien culero. Eso es lo que quiero ver también. Y tercero, una carta o una hoja técnica o una carta de descripción donde tú me dices, se usa para uso veterinario, se usa para castrar a los caballos, funciona con luz, funciona con gasolina, funciona con diésel. O sea, es el uso, función, está hecho de metal, tiene madera, tiene cuarzo, no sé. Todo eso, porque con una foto, pues, yo no puedo saber si es de plástico o de metal cierto producto. O si es de hierro, este, de cierto, de hierro, a lo mejor es plata, bronce, no sé. Entonces, ocupas mandar esas tres cosas. Con eso, ahora sí alguien te determina la fracción. Y ahora sí vemos cuánto pagas de impuesto, cuánto o qué permiso requiere. Y ahora sí te pones a llorar. O sea, tu producto es una máquina de fusión de láminas de PVC. La ETA no sé ni qué sea. Al parecer es una máquina que hace tarjetas de plástico para ir a puertas de hoteles. Ajá. Ah, órale. Sí, es que yo las estoy importando ya hechas, pues, fabricadas las tarjetas. Las tarjetas. Pero como que no me convence como el terminado que tenemos. O sea, como que queremos darle un poco más de calidad. Y, pues, vamos viendo si importamos la máquina. La máquina. Órale. Este, ocupamos la fracción. Usa luz, ¿verdad? Sí. Es muy probable que sí requiera una certificación de... No trabaja ni Bluetooth ni Wi-Fi, ¿eh? No, nada más trabaja agua para el enfriado y luz. ¿Qué dijiste lo primero? No te entendí, perdóname. Agua, agua para enfriar y luz. Ah, ok. Este, posiblemente puede requerir una norma de certificación que es 0103 porque usa luz y porque es una máquina. Esa norma te cuesta entre 15 mil y 30 mil pesos y te dura de... El trámite es de 15 a 30 días máximo. Eso sí, en teoría ocupas de dos a tres muestras para hacer las pruebas de laboratorio. Si tú vas a tener solo una máquina, no te conviene. Pero hay formas de hacerlo sin las muestras y sigue siendo legal. Ok, ok. ¿Vale? No sé si eso te aclara la duda o te dejé peor, perdóname. Pues, no, Manuel, pues sí. Manuel sería el primero de terminar la fracción, ¿verdad? Para saber. Es muy probable que requieras una certificación. Es muy probable. Hoy estamos a ficti-ficti, ficti que no y ficti que sí. Y si la requieres, te va a costar entre 15 mil y 30 mil pesos. Ojo, esa certificación la puedes hacer tú solo o puedes contratar a alguien para que te haga la gestoría y te la dé más fácil. Porque si nada más vas a sacar una vez en tu vida, no lo hagas, la verdad. Si lo vas a hacer cada mes, cada semana, no pagues. Mejor sí hazlo, güey, porque si lo vas a estar haciendo, hazte experto en el trámite. Pero si lo vas a hacer nada más una vez, yo creo que ni te conviene, la verdad. Pero también te va a salir más barato hacerlo tú directo. Porque, por ejemplo, si tú lo haces, te salen 15 a lo mejor. Si lo haces conmigo, yo te cobro 30. ¿Por qué? Porque tengo que ganar. Simple. ¿Sale? No quieres ganar dinero, no pasa nada. Ve tú. Ok, ok. Bueno, esa era una y otra. Pues es igual con las fracciones. La de ahorita, pues ya la tengo siempre, es la de las fracciones inteligentes. Pero como ahora, no sé si para conseguir ese material de aquí, a lo mejor lo tendría que importar también. Van a ser separadas las láminas. Se va a hacer la lámina de PVC, el chip y la lámina de acetato, no sé qué sea. Pero también es lo que no sé, cómo se manejaría la importación. Bueno, también las... Pero cuando dices cómo se manejaría, ¿a qué te refieres? Vale, a las fracciones. O sea, que lo igual, pues, ¿qué permisos necesitaría? ¿Sería diferente o sería...? Bueno, lo mismo. Cada producto tiene su fracción. ¿Ya tiene sus fracciones? No. Te lo acabo de explicar. Tienes que tener las fracciones. Y las fracciones son como que, ah, es esta, güey. Ahí te va. No, no, no. No, tú tienes que mandar esa información para que tu agente banal lo determine. Depende del servicio de tu agente banal. Nosotros, por ejemplo, nos tardamos de 24 a 72 horas en darte una fracción. Es un rango. No crees que tú me vas a las fotos y en cinco horas lo tiene, chaval. Le digo, no, güey, me voy a tardar de 24 a 72 horas, güey. Es un rango para mí respetable. A veces se los entrego en cinco horas, la verdad. Pero tengo que poner un rango. Y he conocido gente que dice, güey, tiene 15 días y no me la da. No, eso voy a hacer, mamón. No importa el producto, es lo que te digo. Ten activo tu padrón. Es con paquetería, nada más tener un agente banal de respaldo externo para que... Porque si la paquetería no te quiere despachar en algún momento, vas a estar buscando. Y vas a hablar con un agente banal y te va a decir, no, yo trabajo contigo. Nadie va a querer trabajar contigo, la verdad. Entonces ya debes de tener uno de confianza. No que trabajes con él, que lo tengas ahí como que en la banca. Para cuando DHL no quiera jugar contigo, vente, agente banal de la banca. Es el punto dos. Y el punto tres, fracciones. Cumple esas tres cosas. Sí, quisiera, por decir que... Bueno, no sé si sea conveniente o no, que me ayudaras tú con las fracciones. ¿Qué sería? ¿Por correo? Es por correo. Porque no creo que me puedan pasar las fotos por aquí, la verdad. Es por correo. ¿Qué te iba a decir? Y no sé qué te ves con conveniente. Eso sí. Lo que mencionabas, de que a lo mejor si me las das tú y otra persona me despacha. ¿Pero quién es la otra persona? Es que no sé si lo voy a traer por DHL o qué vaya a ser. Pues es que mira, ahí te va. Te entiendo tu duda. Va. Pero dices, si no lo pasas con DHL, ¿con quién lo vas a despachar entonces? A ver. No sé. Si no sabes, ¿qué te preocupa? Es que lo que no entiendo. ¿Tienes agente o aná ya? No, bueno, el... No, no tengo. Es nada más el de DHL. Te lo separé al inicio. DHL es paquetería y es agente o aná al externo. Sí, no, no. Tienes paquetería. No tienes agente o aná al externo. Ajá. De confianza. Entonces, haz de cuenta que si tuvieras agente o aná al externo de confianza, no estuvieras hablando conmigo. Estuvieras hablando con él. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, bueno, lo mismo. Si tú quieres trabajar con nosotros, nosotros somos agencia banal también. Si tú quieres que nosotros seamos tu agente de confianza, si tú nos das la oportunidad, adelante. Si no confías en mí, no me das la oportunidad, güey. Búscate uno. Esa es tu decisión, Miguel. ¿Sale? Yo no te agarré la llamada como para venderte nada. Me vale madre, güey. ¿Sale? Entonces tú sabrás. Si confías en nosotros, damos la oportunidad. Si no confías en el video que te digo que te mandé 15 minutos después de que reservaste, ahí viene cómo buscar un agente banal. Hay videos. De hecho, es un correo que te llegó donde te digo que tienes que ver esos videos para emprender importando. Y son los videos que tienes que ver. Digamos que en mi canal hay un chingo de videos. Que uno se va a decir, güey, no sé ni para qué chingados. Todos son de valor. Si vas a importar. Lógico. Si ves cómo importar fundas de celular y tú dices, a mí me vale madre, no te va a servir. Yo lo entiendo. Pero el proceso logístico es el mismo para fundas o para máquinas. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese correo son como 15 videos. Pero son 15 videos de cómo dar tus portadores, tus sectoriales, encargos conferidos, buscar a tu agente banal, qué son los incoter, qué son las fracciones. Entonces, todo viene ahí. Esos videos tienes que verlos a huevo para ser una medio verga en el comercio exterior. Eso es tú sabes, ¿sale? ¿Qué más, Miguel? Pues nada más sería que no consigo que, o sea, más o menos ya tengo vista la máquina. Pero le mando un mensaje a los vendedores y no me contesta. Ok, pero ¿cuál es tu duda? O sea, qué, o sea, no sé por qué no, como que no les atrae que les compre o a lo mejor no estoy generando. Depende de cómo les estés llegando, porque mira, con todo respeto y sin ofender. Si les llegas como me llegas a mí ahorita, así como que muy tímido, por eso, acuérdate que los pinches perros huelen el miedo, güey, ¿eh? Entonces tienes que llegar con muchos huevos y muy seguro. No sé cómo les estés llegando. No sé si les estés llegando con la promesa que le vas a comprar una máquina o 500. Si le vas a comprar una máquina, a lo mejor no es. ¿Cuándo cuesta esa máquina? Una máquina, más o menos. La más sencilla yo creo que está como en 600 dólares. O sea, no quiero comprar una tancada de momento. Dale, es que también depende. Si tú le llegas y le dices, oye, ¿cuál es tu máquina más barata? Ya valió madre. Búscale la, ve proveedor, busca sus opciones y sí, búscala más barata. No tengo inconveniente con eso. Nomás no se lo digas, güey. Pues una máquina de 500 mil dólares no es tan barata. O sea, creo que cualquier vendedor te la pudiera vender. No sé cómo estás hablando con él, la verdad. No sé qué pregunta te hizo él de cuántas máquinas quieres. Y si tú le dices, no, nada más quiero comprar una. Pues a lo mejor el güey por eso perdió la intención de venta, que para mí está mal, ¿eh? Porque, por ejemplo, si a mí me dices, oye, chava, yo quiero tener un despacho por DHL. Uno, al año. ¿Cuánto me cobras? No, tanto. Y yo te digo, no, pues uno. Se da la chingada, Miguel. No, uno. Sí, tanto, güey. Paga, sí. Eres cliente para mí. Y el próximo año nos vemos, Miguel. Me hablas, me mandas un correo. Ya tengo esta máquina de este año, chava. Ah, pues te la despacho para mi chamba. Y el próximo año, así, para mí un cliente de un despacho es un cliente. No sé por qué hay gente que no quiere, más que quiere volumen, pero es muy respetable, ¿va? Entonces, cuando si te dicen, ¿cuántas máquinas vas a comprar? Por el momento quiero ver cómo funcionan, puñetas. Mándame una. Si jala bien, saco los certificados. Y vemos qué onda, te empiezo a traer unas 20, 30, 40. O sea, como que le estás mamoneando. Te digo, no sé cómo has negociado, pero ojo, es muy normal eso, ¿eh? Tienes mucha chamba, ahí lo que quieren es vender. Si tienen un güey que ya les pagó, y tú que andas, este, ajo pidiendo descuento, no sé. Pues te mandan a la chingada, a lo mejor, no sé. Ahora, ¿cómo estás hablando con ellos? O sea, ¿por qué medio? ¿Por Alibaba? Por Alibaba. ¿Y por el mensajero de Alibaba? Sí. Fíjate, yo tengo un error, que no lo recomiendo a ustedes, pero lo hago porque no tengo el tiempo, ¿va? Mi comunicación principal de todos mis negocios es por correo. No importa el cliente, no importa el negocio, toda comunicación es por correo. No uso Messenger de Facebook, el Instagram, no uso WhatsApp, no uso WeChat, no uso el de Alibaba, no uso el de Aliexpress. Yo todo por correo. ¿Por qué? Porque todas mis comunicaciones están en un solo canal. No ando buscando, cabrón, de repente. Entonces, yo lo que hago con los proveedores, y choco a veces, es que les pido, oye, ¿tienes un correo para solicitar una cotización? Y me dicen, no, por aquí. Y yo le digo, no, si vamos a trabajar, y vamos a trabajar a futuro, lo quiero por correo. Porque si no, tú, proveedor, te vas a acostumbrar que todo sea por Alibaba, por aquí por el mensajero, y me voy a saturar. Yo tengo 50 proveedores, no voy a tener 50 pendejos aquí. Yo quiero 50 por mi correo. ¿Quieres? Si no, no trabajamos. Y hay weyes que no me contestan, le busco otro. Y me cuesta mucho trabajo, porque ellos quieren a huevo hablar por el mensajero de Alibaba. Digo, yo estoy mal ahí, lo reconozco. Administrativamente, me tengo más vida y calidad de vida gracias a eso. Ahora, tú no sé si los estás sacando de ahí, que no creo que los estás sacando de ahí, o sí. No, no, no hay. Normalmente, nomás les he preguntado el precio, porque de repente ponen uno y cuando te lo dan, te dan otro. Es el precio y se hacen envío a México, porque yo no tengo, pues, tampoco quien me mande, pues. Más bien, necesitaría, pues, también que el proveedor me enviara. ¿Y te han contestado o no? No, le he mandado un mensaje a dos. Ese primer mensaje. ¿Cómo, perdón? Ese primer mensaje, ¿te lo han contestado? Uno sí, y yo, nomás le mandé un mensaje a dos. Uno sí me contestó, pero no me acuerdo, otro me contestó, pero me contestó algo que no tenía que ver. Y otro sí nomás me salió así como leído. Ok, ahí te va, espérame. ¿Me estás criticando y juzgando y solo le mandaba dos mensajes? Ajá. Ah, no mames, güey. Me hubieras dicho diez, güey, y te la compraba. Dos, no, güey, son poquitos. Tú tienes que mandar de un solo producto a diez proveedores y a mí que te contesta. Tú siempre cuando tienes un proyecto mínimo, debes de tener tres posibles proveedores. O sea, posibles quiere decir que les vas a comprar porque te gustó su producto, su precio y todo. Máximo cinco. Pero para llegar a esos tres, cinco, tuviste que hacer una investigación de diez mínimo. Para de diez, güey, que mandas ese mensaje, cinco te contestaran a lo mejor. Y de esos cinco, mínimo tres te gustaran. O sea, vas descartando. ¿Y por qué tres, Salvador? Ah, porque si yo le pido a uno y de repente ese güey no tiene mi producto. Yo tengo mis clientes, por ejemplo. El tuyo es una sola máquina, pero hay productos que de repente vas a tener un proveedor. Porque tu producto se vende constantemente. Tienes un proveedor. Quieres resurtir y le hablas y te dice, no, no tengo ahorita, güey. Hablan al otro mes. Tú dejas de vender. Ni madres. Te vas con la opción dos. Y si el güey dos también dice que tiene todo el mismo problema, tiene saturación de compras o de ventas. Te vas con la opción tres. Y se bajó de tres y dice, no, yo estoy tomando la próxima semana. Entonces, ya tienes una opción. Eso para productos repetitivos. Bueno, lo mismo. Tú vas a comprar solo una máquina. No vas a revender las máquinas. Tu producto es vender las tarjetas. Solo quieres una fábrica de tarjetas, ya. Ahora, y si conviene, bueno, no sé, ¿verdad? Si conviene hacerlas en lugar de importarlas hechas. Independientemente de la estética, quitando la estética en costos. No sé, también es, ya me acordé, también les pregunté a ellos que si venden los materiales. Porque quiero también sacar costos de cuánto habría, si yo los fabrico o a si ya las. Las compras hechas. Y no, o sea, tampoco, nada. Tengo nada más le mando un mensaje a. No, es que ahí te va. Ojo. El producto que hace en la máquina. Te ocupa de checar su página, güey. O lo mismo. Ya estás en el producto, Leo, va. Métete a la página del proveedor y ve qué productos vende antes de preguntarle. Estoy casi seguro que el proveedor que te vende la máquina no te va a meter ninguna materia prima. Estoy casi seguro. Porque él se dedica a fabricar máquinas que fabrica. Va a tener un chingo de fábrica. Por ejemplo, tenemos proveedores que nos venden impresoras. El güey no vende tóner ni hojas, güey. Él mete puras pinches. Muchos tipos de impresoras. Fabrica impresoras. No maneja ni las hojas ni el tóner. Este güey puede fabricar ese tipo de máquinas, pero es muy probable que no tenga nada de suministro. Tendrías que irte con otro experto de chip y otro experto de plástico. No sé cómo se llama, la verdad. Ojo, tienes que tener tres proveedores diferentes, posiblemente. Ok, ok. No, pero yo creo que necesitaría primero definir la fracción para ver si se puede importar la máquina o no se pueda. Y ya ando haciendo acá mis otros asuntos. ¿Qué más, Miguel? No, yo creo que era todo. ¿Tienes una bronca, dijiste? No, nomás es la que no me contestan. Ah, ok, ok. Es que es normal. Eso es normal. Y vos lo mismo, nomás se han mandado dos proveedores, güey. No, güey. Tienes que mandar diez. Y tú, y el güey que no te conteste con todo respeto. Si yo no te hubiera contestado el correo o algo, ¿qué haces? ¿Te vuelves a llorar? ¡Búscate a tu pendejo! O sea, ¿es en serio? Y si vas a buscar a gente o a nada, hay diez güeyes que no te quieren despachar. Búscate a diez güeyes. Alguno va a querer. Entonces, aquí es igual. De verdad, des mensaje a dos cabrones. No, güey. Si yo a proveedores que ya les he comprado, güey, me dejan de contestar los cabrones. ¿Por qué? Porque yo les compro mil dólares. Pero de repente le llegó un cliente que quiere cien mil dólares. Yo no soy nada contra un güey de cien mil dólares. De mil a cien mil. Es más, de mil a diez mil me mandan a la chingada. Espérame, güey. Es que me llegó un cliente que quería cingo de producto, güey. Dean diez mil dólares. Tuve que cerrarlo, güey. Pero me quitó mucho tiempo. Pero yo estoy aquí, chava. ¿Qué pedo? Nah, cabrón. Ya compré. Espérate la próxima. O sea, tienes que tener tiempo para atender a todos sus clientes. Para mí, desde mi punto de vista, chicos o grandes. Me imagino que también tú eres igual de mamón cuando te compran tarjetas. Imagínate que yo digo, güey, mándame cinco tarjetas. Ah, chinga su madre, chava, güey. Véndele al de cinco cajas, güey. Todos somos iguales, ¿eh? Y te estás riendo porque lo has hecho de seguro, cabrón. Pero con todo respeto, deberías atender al de cinco cajas y al de cinco tarjetas, güey. Porque tú no sabes cuándo el de cinco tarjetas te está calando. O está habiendo una mala calidad para luego ser. Posiblemente después puede ser un potencial comprador tuyo, güey. Y distribuidor o X. O sea, deberías atender a todos por igual, ¿sale? No esperes que te vaya igual en la vida. Eso sí. No esperes que te traten igual a ti. No, no, no. Me dije lo que hagas tú. No lo que hagan los otros güeyes, ¿sale? ¿Qué más, Miguel? No sé. O sea, no quisiera adelantarme, pero en caso que necesitas como la máquina... Tú adelántate. Yo más te voy a decir, mamá, me estás llorando. Pero tú echa preguntas, ¿eh? No pasa nada, güey. No, no, échale. No pasa nada. O sea, en caso que digan, ¿sabes qué? Si necesitas tal permiso, tal cosa, o sea, muchas cosas. Ajá. O sea, hay alguien que pudiera, como yo, contratar para caer a la importación por mí, o sea, para... O aplicar. Ya te entiendo de dónde vas. Sí, pero no creas que vas a... Por ejemplo, ahí contratarías una comercializadora, ¿vale? Y vamos a pensar que me contratas a mí también, ¿va? No pienses que porque tengo un comercializador ya tengo esos permisos. No los tengo. Tengo que tramitarlos. Aplique igual, entonces. Es que si mucha gente de repente me comete ese error. Oye, esta máquina de regreso de certificados, güey. ¿No habrá un güey que tenga el certificado de esa máquina? Mira, no creo. Porque, ojo, mi RFC debe tener convenio con ese proveedor exactamente y con esa máquina para tramitar un certificado con el fabricante de esa fábrica. De ese proveedor y de ese modelo. Entonces, si yo tuviera ese certificado, que lo dudo que lo tenga o lo mismo, tengo que tramitarlo. Y abajo tengo máquinas similares. Pero no esa. Si tengo que sacar el certificado de esa máquina. Ojo. Dos. Si ya tuviera máquinas similares, ¿para qué te importaría si no te vendiera mejor una máquina que ya tengo aquí? Y te la revendo al costo de mi ganancia ya. ¿O qué esas máquinas no las venden nacionalmente? No las encontrarás y las busqué, pero no. Ah, ok. Bueno, puse un ejemplo ajú muy pendejo, ¿eh? Pero, en este caso, me dicen, no tendré ya tu empresa el certificado, pero ahí tú, tú solito te contestaste. ¿Encontraste nacionalmente? No. Es que nadie la está importando. Y si nadie la está importando es que no hay certificado, güey. No sé. Voy a lo mismo. No sé por qué no la están importando las máquinas. Porque no sé si te convenga más tener el proveedor de las tarjetas o fabricar tu propia tarjeta. No sé qué sea más barato. Porque, ojo, híjole, ¿cómo te explico? Imagínate que tú quieres fabricar algo, pero todo, todo, la máquina, la materia prima, todo, está en China, güey. Es como, ¿para qué chingado traes todo para acá, güey? Porque, ojo, si traes una máquina, pero de aquí sacas la tela en México, pues ya compras la máquina para no tener que mandar la tela allá o comprarla ya hecha, si es que hay tela, güey. Pero si el plástico también lo vas a comprar allá, lo chingado, vas a comprarlo allá, hay que hacer un buen estudio de mercado en qué tanto te conviene. Ahora, ojo, si tu problema es la calidad, es buscar otro proveedor con mejor calidad. Ahora, ojo, si de plano tú quieres rotularlas como que a la medida, para decir que, mira, las tarjetas que compro, pues las tengo que vender y aunque las rotules todas son igual para todos los hoteles. Yo lo que quiero es que cada hotel tenga tu tarjeta, ¿cómo se dice? Personalizada. Ojo, ahí sí, pero tú ya tienes, ya le vas a meter, ya le vas a meter un costo y un diferenciador, porque todo el mundo tiene tarjetas como que tú importas. No, yo las voy a crear. Ojo, va a poner un ejemplo tonto, va, porque yo no le sé a tu mercado. Todas las tarjetas son negras, Salvador. Pero yo, por ejemplo, tengo un hotel que es este hotel de mujeres y ese hotel quiere tarjetas rosas y no puedo venderle rosas porque ni el proveedor tiene rosas, solo vende negras. O a lo mejor quieren el chip rosa con la tarjeta negra, no sé, ¿sí te explico? Entonces, si ahí, si tu mercado, si quieres hacer una tarjeta súper personalizada, que no te la pueden hacer ahorita, y tu costo por personalización te da un buen profit, me cae el hocico, te pido perdón, y si hazlo así. Sí, bueno, vendemos la pura tarjeta así en blanco y vendemos también personalizadas. Las personalizadas es donde queremos meter como, porque aparte el proceso que tenemos ahorita es como muy lento, también queremos como sacar más volumen. Y esa máquina que haces, ¿cuántas tarjetas haces al día? ¿Qué capacidad tiene? Pues según su descripción, son como 500 por hora. ¡Ay, cabrón, son un chingo! ¿Y tú cuántas vendes por hora? No, vendemos tantísimas, pero sí de repente se nos junta el trabajo. Pero bueno. Quiero que nos liberara, pues. Pero bueno, lo mismo. ¿Cuántas vendes ya por mes? Por mes, como 10 mil, más o menos. 10 mil. Esta máquina hace 500 por hora, ¿no? Ajá. Por 8 horas, haces 4 mil. O sea, que en 3 días ya tienes las mil que quieres y la máquina está parada los demás días. Pues sería buscar o sacar más, pues, pero... Ojo, y nada más, no te estoy criticando, te estoy haciendo pensar, ¿sale? Que tienes que... Ojo, hay cosas que no habías considerado. Pero si vendes 10, dijiste 10 mil, ¿no? 10 mil, sí. 10 mil al mes y esa pinche máquina en 3 días o en una semana te va a hacer las 10 mil y las otras 3 semanas va a quedar parada, ya no sé si todavía es un buen momento. Ahora, ojo, esa máquina que quieres traer, lo primero que yo haría es sacar la fracción y hacerte una cotización. Porque, bueno, no te han cotizado, pero cuando digo cotización es completa. ¿Cuánto me cuesta importarla, Salvador? Porque esa máquina, ¿cuánto mide una máquina y cuánto pesa, más o menos? Pesa más o menos 130 kilos. ¿Y mide en metros cúbicos? Ah, sí, dime centímetros, perdóname. Centímetros 75. Ajá. Por 47. Ajá. Por 70. Ajá. Aquí tengo una fórmula, güey. Son .25 metros cúbicos, es un cuarto de metro cúbico, güey, .25. .25 y ¿cuántos kilos? 130, dijiste, ¿verdad? 130. Mandar esa máquina por mar te van a decir que es más barata posiblemente, pero para mi punto de vista no. Tienes que mandarlo vía aérea, la verdad. Pero, ojo, tendría que hacerte la cotización vía aérea y la cotización vía marítima y poner las dos y comparar cuál es más barata, cuál es más cara. Así ahorita, ojo, de buen cubero, yo no la mandaría por mar y te lo van a decir que por el peso ocupas mar. Yo no lo haría, la verdad. Yo la mandaría por marítimo, por aéreo, perdóname, por paquetería, pero ojo, tenemos que hacerla, independientemente de mi comentario, tenemos que hacer la cotización aérea y la cotización marítima para ver si mi comentario tengo razón o me estoy equivocando. Porque luego mucha gente te conseja, no, mándala por mar. Y le digo, ¿y ya si es corrida? No, pero me dijeron, yo también digo esas pendejadas, pero sin corrida no puedo asegurar lo que digo, ¿sale? Entonces era muy bueno hacer la corrida para que valores, este, nada más. Cuando me mandas por mar, yo mínimo les digo que manden una tonelada, que tú te das 130 kilos, te falta mucho peso, o un metro cúbico y te das 25, punto 25 metros cúbicos, el cuarto del metro cúbico es lo que estoy diciendo. Entonces no me cumple ningún requisito para mandar por mar para mi punto de vista, ¿sale? No, pues yo creo que sea todo, sea más bien prima de determinar la fracción ya para ver qué show. Es correcto, Miguel. Ahorita te mando un correíto, por si necesitas el servicio de fracción, te lo damos y si no, tú sabrás, ¿sale? Ok, muy bien. ¿Qué más, Miguel? Yo creo que no más, que me acuerde. Ya está, Miguel. ¿Sale? Pues estamos en contacto por correo. Cuídate. Muchas gracias. Nada.